Buenas tardes. ¿Quién de ustedes no ha sentido que cuando se enfrentan a la materialización de ese reto que han estado esperando durante toda su vida, les da ganas como de salir corriendo, como de esconderse en esa sensación como de miedo, como de ansiedad? Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me está pasando en este momento, solo que me va a quedar re jodido salir corriendo. Entonces, quiero que en esta tarde se colecten muchísimo con lo que les quiero contar, con los que les vengo a manifestar, que nos adentremos, que le peguemos súper para que suceda algo transformador y en cada uno de ustedes quede la semilla y esas ganas de despertar, ese término que conocemos como resiliencia. Muchas veces vamos por esas carreteras, por esas vías, como en acelerador automático, como tan confiados, como tan rápido. Incluso nos metemos por calles difíciles, angostas, nos pasamos los semáforos, no nos detenemos y vamos tan rápido, pero tan rápido es que nos estrellamos, nos metemos esas estrelladas que cambian, cambian de verdad la vida y la cambia para siempre. De niña, siempre fui muy soñadora, soy la mayor de cuatro hermanas, dos gemelas y un niño, siempre fui de esas apasionadas locas, que siempre quieren más y buscan más, que les encantan las adrenalinas, que siempre estaban esperando como que algo maravilloso sucediera en la vida. Esa era Caterine. Incluso Caterine fue así en los amores, arriesgada para el amor como ninguna otra. O qué mujer de aquí por allá en sus adentros, seguramente no tuvo ese amor arriesgado que le daba cosquillitas con ese hombre encantador de sonrisa que uno a veces decía, guau, ¿de dónde lo sacaron? Sí, a mí también me pasó, me pasó a los 19 años. Conocí un hombre de esos maravillosos que, ay Dios mío, me ponía a volar, sí que me supo conquistar el tipo. Y pues a mí me encantaba. Entonces yo me entregué. Estaba en la universidad en ese momento, hacía publicidad y pues lo conocí y él cambió todo. Yo les voy a contar una historia que se llama Seis Vidas, porque muchas veces nos han dicho que los gatos tienen siete. Yo no soy amiga de ningún gato, pero sí les voy a decir que yo que he pasado por seis. La primera vida fue esta que les conté de mi infancia y la segunda vida la voy a empezar a vivir cuando casi pierdo la primera. Conocí entonces a este hombre maravilloso y me casé muy joven, enamoradísima. Pero cuando ayayay me fui a la convivencia, me di cuenta de que me apresuré. Entonces llegaron como esas inconsistencias, esa poca incomprensión, esa poca paciencia que nos llevó a lo que muchas personas nos pasa, a tomar decisiones equivocadas. Y me equivoqué y se equivocó. Y no cambió la vida solamente mía, cambió la de él y la de muchas familias. Entonces este hombre de sonrisa maravillosa, que aún veo todos los días caminando por mi casa y que tiene seis años, al yo solicitarle el divorcio, tomaría algo que fue muy difícil de afrontar. Él decidió acabar con mi vida y acabar con la de él. Algo que ocurre muy comúnmente en estos momentos en nuestro país, lo que llamamos violencia de género. Y un día, un 22 de mayo, él se acercó en mi apartamento, compró un arma y me impactó con tres disparos. Uno que entró por mi pómulo, salió por mi rostro, me destrozó totalmente la cara, me dejó 30 fracturas no quirúrgicas en la mandíbula. Otro que ingresó en mi brazo izquierdo, por eso no abro, no cierro la mano. Y uno que finalmente, yo no sé si decirles que destruiría o cambiaría mi vida. Una vida para mejorar. Una vida que aunque ustedes no lo crean y me vean en esta silla, sería lo mejor que me podría pasar. Esa bala atravesó mi médula espinal y me dejó con un trauma raquimedular a nivel de la cervical. El sexto, lo que llamamos aquí en jerga común, me dejó jodida, cuadrapléjica. Bueno, entonces en ese momento que yo rodé por estas escaleras del tercer piso con tres impactos de bala, con todas estas fracturas, también se escuchó un cuarto disparo. Ese cuarto disparo acabó con la vida de él. Sí, él se suicidó. Y esa maravillosa sonrisa de aquel hombre que me enamoré, todavía la veo, representada en mi hijo. Ah, Caterine, ¿pero no sientes rabia? No, no siento rabia. Lo perdoné. Y eso es precisamente la idea que les quiero transmitir hoy. Cómo nos transformamos a través de algo que se llama decisión. Decisión para resilir, decisión para perdonar. En ese momento viví mi segunda vida y llegó una tercera. Y es que entrando al Hospital Universitario del Valle me da un paro cardiorrespiratorio. Y resulta que tenían que hacerme una cirugía de columna para colocarme en unas barras para poder sostener mi cabeza. ¿Y me dan otros dos paros? No, estaba pero llevada. Y hace menos de un año, por estar de inquieta, me da un perinfarto. Esa sería mi sexta vida. No espero vivir una séptima para venir a contarla. Quiero quedarme allí. Entonces me di cuenta de que estaba la decisión en mí de afrontarme o de dejarme morir. Y eso nos pasa en todas las vidas. Mire, yo no sé cuál es el problema de cada uno de ustedes. Económico, una ruptura amorosa, un luto, un duelo, que te sacan de un trabajo. Pero siempre vamos a tener dos caminos. Lo único que tenemos seguro en esta vida al enfrentarnos a un nuevo reto es que tenemos la posibilidad de que nos salga bien. Y cuenta como experiencia. Pero ¿y si sale bien? ¿Y si nos aventuramos a estos sueños y resulta que los culminamos? ¿Y nos transformamos? ¿Y nos resilimos? Resiliencia para la psicología actual. Quiere decir esta capacidad que tenemos para transformarnos y amoldarnos a situaciones traumáticas y salir victoriosos. Y yo como psicóloga les diría, bueno, chévere el tema. Pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es que es complicado. O puede ser muy fácil. Poder de decidición. Y yo decidí. Decidí arrancar unas terapias que me costaron mucho trabajo. Porque eran supremamente dolorosas. Y decidí aprender de la situación. Aprender a perdonar. Aprender a cambiar. Nunca cuando caminé me importó tanto. Las personas que estaban frente a mí, como me interesan ahora. Antes, cuando yo podía caminar y salía el sol, me quejaba porque me iba a quemar. Y qué pereza, ay no, el sol. Qué calor. Y si llovía peor, es que se me dañaba el alisado. Y si me subía el mío, ay no, esa cantidad de gente, qué pereza, porque no tengo carro. Y todos los días era un pero terrible. Ahora que no puedo caminar. Y estuve cinco meses de mi vida viviendo en el hospital universitario. Cuando veo el sol, no, eso es una emoción. Y si me llueve, qué rico que me llueva. Y yo quisiera ir y subirme al mío. O sea, puedo en la silla, pero vivir la experiencia de que me apreten por ahí. Qué rico, ojalá me tocaran la nalga cuando me quejaba. Pero no, en serio, chévere. Chévere volverlo a vivir. Muchas veces tenemos piernas, no sabemos para dónde vamos. Muchas veces tenemos sueños y tenemos miedos para culminarlos. No, o yo les vengo a decir con esta idea, arriesguense, transformenlo. Puede que funcione, puede que no, pero hay que intentarlo. Y entonces yo decidí continuar con mis estudios, ir a la universidad. Me duele el cuerpo porque tengo una neuropatía. Eso es como una vaina que ustedes sienten que se pegan allá un pringonazo detrás de la nevera. Que no saben si le quema, le pringa, le duele, le arte, como si me quemaran, me acuchillan. Así, así es mi sensación todo el día. Pero decidí estudiar y un día resulta que mandé una hoja de vida y, oh sorpresa, pude trabajar. Y entonces terminé de coordinadora de un área muy interesante en un proyecto bacanísimo. Y después de este proyecto, conozco al diseñador Giovanni Domínguez y para mí era increíble que uno pudiera ser modelo en una silla de ruedas. Porque es que tenemos estereotipos y estándares de belleza de que solamente una flaca alta de piernas largas se encaja. No, la discapacidad es bellísima. La física, la cognitiva, es decir, son historias que transforman, que se mueven. Y entonces sí, empecé a modelar y luego resulta que mi historia se gana un premio Alfonso Bonilla Aragón. Y luego resulta que estoy aquí en estos momentos en TEDES hablándoles a ustedes. Entonces, ¿será que lo hubiera podido haber logrado hace tres años? Para mí hubiera sido impensable, pero decidí cambiar. Incluso hasta nadar sería ilógico que una persona pudiera meterse a una piscina olímpica, hacer deporte adaptado porque yo soy cuadrapléjica. Pero no es que yo, no es como diga el diagnóstico, es como se ven. ¿Cómo se ven ustedes hoy? Yo les digo que pobre de aquel que no se arriesga por un sueño, porque entonces habrá desperdiciado el milagro de la vida. Arriesguense. Esa es la propuesta del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.